Hola, 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 gamers de YouTube, aquí es YoGamer, reproduzco un video, esta vez de cómo actualizar tu Windows fácil y rápido. He visto que la querida comunidad gamer me pregunta bastante al respecto, y es porque tienen bastantes problemas en los tutoriales que les enseño en el canal, debido a que su Windows no está actualizado. Y sabemos que para los juegos de última generación es necesario tener su Windows a tope o full actualizado. Así que sin más, no olviden suscribirse, dejarme su poderoso like gamer y compartir este video. Vamos a comenzar. Primero vamos a ir a la página oficial de Microsoft, donde nosotros podemos obtener una herramienta muy, pero muy útil, la cual nos va a permitir actualizar nuestro Windows, sea la versión que sea, con un solo clic. Si se pueden dar cuenta, aquí nos van a promocionar o nos van a proporcionar una herramienta que nos va a permitir hacerlo. Simplemente le damos aquí en actualizar ahora y nos va a generar este archivo. Le damos en guardar y listo. De esta manera vamos a tener este archivo. Este archivo es totalmente oficial desde la página de Microsoft, así que ustedes no van a tener ningún problema. Ustedes se pueden dar cuenta que sale asistente para actualización a Windows 10. Una vez que lo abran, es tan sencillo como esperar unos minutos y de esta manera les va a decir si Windows 10 o Windows 11 o cualquier Windows que ustedes tengan, tiene alguna actualización pendiente. Y me van a decir cuál es la diferencia entre actualizarlo de esta forma y actualizarlo de la manera convencional. ¿Cuál es la manera convencional? Es muy sencillo, van a configuración y una vez estando dentro de aquí van a Windows Update. Y me van a decir, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre actualizarlo así y decirle aquí buscar actualizaciones? Por algún motivo Windows tiene un problema. Y es que a pesar de que siempre está actualizando su Windows, en ocasiones no detecta ciertas actualizaciones que debe de tener al día de hoy. Se retrasa en que la base de datos sea actualizada. Y de esta manera te va a decir, oye, tú estás al día, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque este buscador de actualizaciones a veces se queda obsoleto y cree pensar que ya está listo y que ya está actualizado al día de hoy. Pero se tarda en que esa base de datos llegue la información necesaria para que tú puedas tener actualizado tu Windows 10. Y esto va a ser omitido totalmente con este asistente para la actualización a Windows 10. Porque este tiene la información al día que tú obtengas esta herramienta. Así que le vas a dar doble clic y vas a dejar que te diga si tienes updates pendientes o no. Y de esta manera tan sencilla y tan práctica se actualiza Windows 10 con un solo clic. En caso de que les diga que hacen falta actualizaciones, simplemente le dan aquí en instalar y listo. En mi caso dice que todo está bien y le doy en cerrar. Así de sencillo se actualiza Windows 10. También voy a traer al canal un video de cómo aumentar los FPS y cómo optimizar sus juegos con GeForce Experience. Porque me he fijado también que muchos gamers desconocen cómo optimizar sus calidades gráficas en sus computadoras. Tanto para computadoras de gama baja, gama media y gama alta. Si no se quieren meter en problemas, simplemente podemos usar programas como GeForce Experience. Que se los voy a mostrar en el siguiente video. No sin antes decirles que por favor compartan este contenido. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego mis queridos gamers.